Una medusa es la que cargo que en mi pecho Marcaversas pa' que voy chanqueando recio Desde chabalos me ha gustado todo eso Me sobran huevos saben que en esto me fleto Una medusa es la que cargo que en mi pecho Marcaversas pa' que voy chanqueando recio Desde chabalos me ha gustado todo eso Me sobran huevos saben que en esto me fleto La estatura vale verga lo que cuenta ese cerebro Hay que tener cabeza y no quemarse a los pendejos Cualquiera jala con un cuadro que se junten Pero el chiste es que es pegarle y que no te tumben Ando fibroso patrullando por laredo Nomás haciendo presencia y generando más dinero Siempre enguilado bien arriba en el viaje Mi ropa armada y mi cadenón Versace Yo soy el Jogan Simón ese mismo Aunque me vea chabalos pa' los vergas son me arrimo Sin miedo a nada porque a todo yo le brinco No se vaya con la fita póngase bien verga mijo El ataco blanca mi carnal Avelin Zumba Piche trojita el chile como me cula Mi morenita que nadie me la mire Que nadie me la toque ¡Vergazo voy a abrirle! Una medusa es la que cargo aquí en mi pecho, marca Versaz pa' que guachan que ando recio Te de chaval me ha gustado todo eso, me sobran huevos saben que en esto me fleto Una medusa es la que cargo aquí en mi pecho, marca Versaz pa' que guachan que ando recio Te de chaval me ha gustado todo eso, me sobran huevos saben que en esto me fleto El daño afirmativo, si soy yo putos que pedo, ando hecho verga patrullando por Laredo No tengo miedo porque al chile soy de huevos, conmigo si te topas no soy como otros pendejos Acala zumbo, levanto de todo, de kilos, toneladas, chivitos y todo el rollo Bien enguilao con las rolas de la raza, bien motivado el cipa cualquier pinche tranza Por todo el barrio me miran afaneando, por cualquier lado ahí me miran zumando Que estoy chavaloso que tiene que ver, no se vaya con la pinta que no voy a poder Más chiles zumbamos, por todo el barrio ya saben bien que pedo, con lo del cuadro Ahí nos guayamos que aquí andaremos tranquis, del Areo Texas, el Hogan y el Danny Ya estoy quedando loco a la verga, y ahí quedo, pa'l Hogan y pa'l Danny, del Areo Texas Que andan a la vuelta y vuelta, yo Un saludo pa' su morenita, un saludo pa' su sobrino el Tato, pa' sus primos el Gabo, el Martín y el Jesús Pa' su cuñado que anda tirando tiempo, el Gero de Río Bravo Pa'l Marquez, pa'l JJ que anda su misión B Pa' su carnala Evelyn, que anda su mando en la Taco Blanca Pa' la Pelona Poniente, pa'l Alito, pa'l Ciego, pa'l Gilberto Pa'l Javi y pa' todos los del barrio, ahí quedo, pa'l Hogan Si marca music, no hay más Ya weu